Bienvenidos, estamos hoy en Micro Focus Universe, en el booth de Data Governance. Este porfolio se encarga de descubrir todos los datos, clasificarlos y gobernarlos. Es decir, que vamos a descubrir el dato estructurado, no estructurado, desde los correos hasta las bases de datos, vamos a clasificar la información, puede ser en el contexto de un proyecto de privacidad, por ejemplo, un proyecto de simplemente gobernar los datos que tengan importancia para el negocio y al final actuar sobre estos datos, mantenerlos, el tiempo que hay que mantenerlos, borrarlos, archivarlos, anonimizarlos en un caso de proyecto de privacidad. Gracias por ver el video.